Buenos días, gracias por venir. Debo decir que es un placer y es un honor arrancar esta jornada por segundo año consecutivo. Y quiero dar la enhorabuena a todas las organizaciones, pero también a vosotros y a nosotros por celebrar un evento tan estupendo aquí en Bilbao. Tenemos casi 4.000 registrados. Es algo único, no solo en Bilbao, Euskadi y España, sino también en Europa y globalmente. Por lo tanto, tenemos suerte de estar aquí y yo tengo suerte de estar aquí con un buen amigo y colega, Andy, y nuestra compañera ya nos ha presentado. Andy, como ha dicho, es el estratega de ciberseguridad y energía, y dentro del título lleva la palabra senior ciberseguridad, estrategia y trabaja con el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, esperamos recibir mucha información. Y también te quiero dar la oportunidad de compartir tus antecedentes profesionales con el público para que sepamos más de ti. Conozcamos un poco tu historial. Sí, muy bien. Gracias, Sam. Buenos días a todos. Es mi primera vez aquí en el País Vasco. Gracias a Javier. Gracias por encontrarnos y por traernos a mí y a algunos colegas. Es una experiencia maravillosa. Sam y yo nos conocemos a larga distancia, pero es la primera vez en realidad que nos encontramos cara a cara. Y es un gran placer y un gran privilegio estar aquí con vosotros hoy. Así que muchas gracias. Por explicar un poco los antecedentes y el contexto de mis comentarios, Sam citaba el Departamento de Estados Unidos de Energía y el Idaho National Lab. En Estados Unidos hay 17 laboratorios nacionales y los podemos considerar como campuses llenos de científicos e ingenieros. Su trabajo consiste en trabajar en los retos más difíciles, más duros de resolver que amenacen al país de Estados Unidos y potencialmente las economías globales y otro tipo de ecosistemas estratégicos. Llevo cinco años ahí y he trabajado con colegas que tienen conocimientos en energía nuclear, en diseño de ingeniería de plantas, sistemas de control, probablemente uno de los pocos sitios en el mundo con mayores conocimientos en sistemas de control industriales, en su teoría y también en ciberseguridad. Llevan mucho tiempo trabajando en estos problemas. Yo solo llevo cinco años y estoy empezando a aprender un poco. Yo estuve en las fuerzas aéreas trabajando con ordenadores, startups múltiples afectados por ciberseguridad y M, uno de ellos, y trabajé en el mundo de la energía global intentando introducir la ciberseguridad en pequeñas cantidades, en grandes proyectos energéticos, algo que seguimos intentando hacer. Asegurar que el de la ciberseguridad tenga una silla en la mesa. No tomarán todas las decisiones, pero cuando se plantee un tema que es importante para la ciberseguridad, que se puede hacer mejor de una manera u otra, es bueno que esa persona esté en la mesa al principio y no tarde o nunca. Lo voy a dejar aquí. Muy bien, pues es estupendo saber que trabajas para el Idaho National Laboratory. Probablemente no todo el mundo sepa que Idaho y Euskadi tienen mucho en común. Hay muchos vascos que han ido a Idaho, pero yo también tuve la suerte de estar en Idaho Falls, un pequeño pueblo en la mitad de ninguna parte, sinceramente. Por lo tanto, creo que sería bueno para el público y para nosotros conocer mejor qué es el INL, el Idaho National Laboratory, y qué papel tiene en la protección de la infraestructura crítica estadounidense. Sí, a lo que se refería a Sam en cuanto al País Vasco y Idaho, creo que se celebra todos los años, pero cada ciertos años es todavía mayor. Hay una fiesta en la capital de Idaho, que se llama Boise, y hay muchos restaurantes y yo tengo la intención de ir la próxima vez que se celebre. Y también mencionaba Idaho Falls, que es un pueblo con unas 50.000 personas que apoya al Laboratorio Nacional de Idaho. El laboratorio en sí es gigantesco. Se puede traducir a kilómetros, pero tiene como 900 millas cuadradas. La razón por la que es tan grande y por la que hay tan poca gente es porque, imaginaos, si vuestro trabajo consiste en intentar desarrollar un nuevo estilo de reactor de energía nuclear y no sabes cómo va a funcionar, probablemente sea mejor que haya menos personas, tal vez sea mejor que haya más conejos y vegetación. Pero es un sitio donde, si algo saliera mal, el impacto no sería tan grande como si el laboratorio estuviera en Madrid o Nueva York. El trabajo del laboratorio respecto a esta conversación consiste en ayudar a los líderes, es decir, a las personas en Washington, D.C. y en otros países aliados de Estados Unidos, para que empiecen a entender la importancia de la ciberseguridad. Y no solo lo que han oído desde la perspectiva de la informática, asegurar que el teléfono sea seguro y que no hagas tonterías online, sino que es otra conversación cuando no se habla solo de informática, sino que se habla de OT, de la tecnología operativa. Y también sinónimos de esto son sistemas industriales de control, sistemas tiberfísicos, son similares a IT, a informática, ya que son ordenadores, tienen memoria, tienen código de aplicación y todo está conectado con todo lo demás. Pero hay algunas grandes diferencias también. Y para los que estéis más familiarizados con la IT, a lo largo de nuestra conversación hoy, intentaremos explicar cuáles son esas diferencias. Y el mejor resumen probablemente sea, es decir, que cuando las cosas fallan en IT, desde el punto de vista de la ciberseguridad, se puede perder información personal, información privada, pérdida de propiedad intelectual, todas estas cosas son importantes. Y también se puede producir un paro, hablaremos del ransomware también, que puede afectar a la productividad. Pero cuando sucede esto en la OT, puede haber pérdidas de vidas humanas, grandes apagones, como hemos visto en Ucrania, en pequeñas demostraciones y otros efectos que afectan a la sociedad y que pueden afectar a la seguridad nacional, la seguridad económica, etc. Por lo tanto, estamos hablando de enormes impactos, no solamente para el negocio, sino para las infraestructuras críticas, incluso para los servicios esenciales de la sociedad y para su seguridad. Y afortunadamente tenemos posiciones similares al hablar de la protección de infraestructuras críticas, porque pensamos que la manera de proteger infraestructuras críticas debería ser diferente, o por lo menos no igual, que a la protección que se da a una infraestructura media. Y de hecho, a veces decimos algunas cosas que son un poco controvertidas. Generalmente suelo decir que la probabilidad es irrelevante al hablar de la protección de infraestructuras críticas. Dame a mí y al público la versión sencilla de riesgo. ¿Cuál es la fórmula que incluye la probabilidad? La fórmula tradicional de riesgo es amenaza por vulnerabilidad, por probabilidad, por impacto. Pero lo que intento decir es que, por favor, quitemos la probabilidad de la ecuación, sobre todo cuando hablamos de infraestructuras críticas. Es una. Así que no lo necesitamos. Y algunas afirmaciones controvertidas que se suelen hacer es que el compliance suele significar un cumplimiento, significa cumplimiento. Y la manera de proteger a estas infraestructuras es que se puede utilizar la compliance como motor, pero no como fin. Y también siempre dices que eres un proveedor de servicios para infraestructuras críticas y, por lo tanto, una diana. Y si eres una diana, estarás comprometido. Y esto no parece algo muy optimista para esta mañana, pero me gustaría que nos hablaras más de esta posición y cuál debería ser el planteamiento adecuado para este reto concreto de las infraestructuras críticas. Bueno, haré lo que pueda sobre ese tema. Sí, Sam estaba diciendo, si sigues un régimen de compliance, de cumplimiento, porque estás en un sector donde el gobierno dice que tienes que seguir ciertos estándares, ciertos marcos, etcétera, si eres un negocio, sobre todo un negocio propietario de activos, las grandes empresas hablamos de proteger. Solo tenemos una cierta cantidad de dinero para cualquier función, incluida la ciberseguridad. Y aunque haya subido el presupuesto últimamente, sigue habiendo recursos finitos. Y hay que pensar en cómo gastarlo. Muchas empresas intentan utilizar estas formas complejas para saber dónde gastar diferentes cantidades del presupuesto en la gran empresa. Y teniendo en cuenta el factor de la probabilidad, utilizando algoritmos con la esperanza de que acierten con el riesgo. Una manera de hacerlo es describirlo de manera visual. Si esta es toda la empresa, esto incluye todos los puntos finales, todas las redes, todos los ordenadores, todos los diferentes procesos que se producen en una gran empresa industrial, hay que proteger todo lo que puedas, con lo que podríamos llamar ciberhigiene. A algunas personas no les gusta este término. La gente de ciberseguridad siempre está discutiendo sobre las definiciones. Pero digamos que haces todo lo posible por aplicar las herramientas y tecnologías adecuadas, dar formación adecuada a la gente, utilizar las estructuras adecuadas de gobierno para protegerlo todo. Lo tienes que hacer lo mejor que puedas siempre. Sin embargo, si eres una infraestructura crítica, y voy a repetir la afirmación de Samuel, está demostrado, lo podemos hablar más si os disgusta, pero es un hecho de que vas a ser diana de ciertos adversarios. Y aunque hagas el mejor trabajo posible en higiene, que hace falta hacer en toda la empresa, es un hecho que ciertos adversarios se fijarán en dianas dentro de tu empresa. Las cosas más importantes, no lo atacarán todo, pero fijarán dianas que potencialmente podrían matar a tu empresa, o si eres una unidad maletar, matarán la capacidad de llevar a cabo tu misión. Y esto es una introducción a la metodología que pretende debatir esta presentación, por lo menos un poco, que es la ingeniería ciberinformada. Resulta difícil hacer frente a este acrónimo. Lo llamamos CEE, por resumir. Y el primer aspecto tiene que ver con las consecuencias. Para las cosas que son realmente importantes, incluso es el título de esta charla, para las cosas más importantes, o las cosas que no pueden fallar. No se pueden seguir aplicando más firewalls y más intrusión de detección y más políticas. Hay ciertas cosas dentro de las empresas que tienen activos que simplemente no se puede permitir que fallen. Y no basta, o no es una buena estrategia, simplemente esperar que nadie las ataque. Habréis oído decir al vicepresidente de ventas que la esperanza no es estrategia. Hay que demostrar la eficacia de lo que estás haciendo. Y en este caso, significa que saliendo del laboratorio de Idaho y de algunos otros sitios, también podemos hablar de Sarah Fair de Deutschland, hay gente que dice que no solo podemos confiar en estas tecnologías digitales para aportar ciberseguridad, porque ellas mismas están hechas de software. Estas propias tecnologías son muy complejas y difíciles de entender. Y puesto que están interconectadas con todo, aunque tengas una buena segmentación y otras arquitecturas defendibles, aunque están interconectadas, un adversario con buenos recursos y con talento los puede aprovechar y hacerlos funcionar contra ti. Y estamos viendo que algunos principios de ingeniería pueden ayudar a mitigar las peores consecuencias para nuestras empresas industriales, cosas que simplemente no se pueden tolerar porque pueden llegar y crear un efecto catastrófico. Lo dejaré aquí de momento. Bueno, es un concepto bastante sencillo. No sé si es fácil hacerlo. Todo esto, ¿cómo empieza? También me gustaría que dijeras algo sobre nuestro colega Michael Sand. Bueno, Samuel, La repetición a veces ayuda. CCE significa Ingeniería Ciberinformada Impulsada por las Consecuencias. CCE, nuestro colega, que recientemente falleció, demasiado joven, Michael Assante, trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, era el jefe de seguridad más joven de una gran eléctrica estadounidense y pasó algunos años en el Laboratorio Nacional de Idaho antes de llegar yo, pero ya éramos amigos. Y le pedí a Mike que explicara los orígenes de CCE. Él, junto con un par de personas, se consideran los padres de esta metodología. Y dijo que para él empezó después del 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue el atentado contra Estados Unidos utilizando un planteamiento que nadie había pensado antes o si lo habían pensado no se lo habían tomado en serio. Utilizar grandes aviones comerciales para chocar con rascacielos en una ciudad parecía un secuestro, pero no fue un secuestro en sentido tradicional. Y después de que esto pasara, estamos ya llegando al 2002, 2003, el gobierno de Estados Unidos encargó a equipos para intentar buscar otras maneras en que se podrían causar daños importantes a los Estados Unidos, sobre todo mediante la utilización de infraestructuras como Diana. Y dependiendo de la edad que tengas, te puedes imaginar la situación de la tecnología informática en aquel entonces, 2003, 2004. Y Mike formó parte de varios equipos, el equipo azul y el equipo rojo. Uno era equipo de ataque y otro era un equipo defensor. Y el equipo rojo encontró que realmente no es tan difícil atentar. Podemos causar efectos realmente catastróficos haciendo esto. Unos pocos años después, cuando Mike estaba en el Laboratorio Nacional de Idaho, el INL, por resumir, fue una parte muy importante. No fue la única persona, pero hubo una demostración que se llamó Aurora. Y Aurora fue la primera vez, cuando utilizando medios digitales a distancia, fueron capaces de hacer que un gran generador de diésel se autodestruyera, metiéndolo y sacándolo de fase constantemente. Hasta entonces, gente como Sam, yo y otros, decíamos, esto es posible. Es posible que los ciberataques en ITE podrían pasar a OTE y causar verdaderos problemas a empresas y países. Pero nos podemos imaginar que los ejecutivos decían, sí, pero tenemos un dinero limitado. Esto todavía no lo he visto. A mí me parece un planteamiento un poco académico y teórico. Cuando el laboratorio de Idaho y Michael Sante hicieron la demostración de Aurora y cuando se sacó en vídeo y cuando salió en YouTube, fue bastante fácil mostrar a los ejecutivos y a los ciberingenieros que utilizando un teclado, utilizando un cierto patrón, puedes hacer que una gran máquina se autodestruya. Y esto es una educación distinta. Ahora es algo concreto. Y a través de estas experiencias, y más, Mike y un pequeño equipo empezaron a montar los elementos de CCE que ahora se ha utilizado en varias eléctricas de Estados Unidos y en algunas aplicaciones militares. Y ahora estamos llegando a la situación donde se está documentando mejor. Pronto habrá una página web. Si sigo escribiendo, habrá un libro para que la gente pueda saber más sobre el tema y ponerlo en uso práctico. Y el último comentario es que vamos a intentar escalar la metodología para que no se trate solo de un laboratorio nacional aislado en una zona remota de Estados Unidos, sino que otras personas puedan ser formadas y certificadas para llevar a esta capacidad a un público mucho más amplio. e intentaremos divulgar la iniciativa desde luego y escalarla. Y yo apoyé la CCE desde el principio, pero la realidad que estamos viendo en nuestras plantas digamos que es que todavía no ha llegado. generalmente dependemos de la esperanza y de la higiene. Esperamos que no suceda nada, esperamos que esto funcione, esperamos que nadie vea esto. y la higiene es hacer lo básico, gestionar el despliegue de seguridad en ciertos plantas, pero solo se hace lo básico, inventario de activos, backups, alguna visibilidad de las plantas. Y aquí estamos proponiendo un planteamiento bastante disruptivo, por lo menos en base a la experiencia que tenemos. Y no sé cómo podemos conectar esto con la realidad que tenemos en nuestras plantas. ¿Cómo crees que podemos conectar lo que pensamos y lo que tenemos? Vamos a describir primero, para los que no estén súper familiarizados, el dolor de una planta industrial, o digamos que eres una gran empresa industrial y hay cientos de plantas de fábricas en Euskadi y en todo el mundo. Pensad en estos activos. Y hablamos de las mejores prácticas para la seguridad. El Instituto de Formación de SANS y otras instituciones, típicamente una vez al año, refresca su lista de mejores prácticas, cosas que todo el mundo debería hacer para tener una buena ciber de higiene. Hay una lista de 20 y el punto número uno es siempre inventario de activos, saber lo que tienes. ¿Cómo puedes asegurar algo si no sabes ni siquiera que lo tienes? Y esto es el hardware. Y el segundo punto tiene que ver con todo el software que lleva ese hardware. Software, sistemas operativos, niveles de parches, números de versión, un nivel infinito de detalle. Sin embargo, si no conoces estas cosas y no quiero ofender a nadie que esté en una de estas compañías, pero estas compañías no saben lo que tienen. Típicamente hay grandes interrogantes sobre lo que han comprado y desplegado a lo largo de los años. A veces, para intentar saber lo que tienen, llaman a sus proveedores o a sus integradores y les preguntan, ¿sabéis lo que os hemos comprado? Es una manera de saber lo que tienes. La razón por la que quieres saber lo que tienes es porque las personas que te están mirando desde fuera, que están haciendo inteligencia de fuente abierta por todo lo que está online, utilizando Google, Showdown y otras herramientas, o simplemente leyendo la prensa o yendo a congresos, ellos saben mucho sobre ti antes de siquiera empezar a tocarte. Si vas a tener alguna posibilidad de defenderte, tienes que conocer por lo menos tu infraestructura, tanto como ellos. Idealmente lo debes conocer mucho mejor. Pero volviendo a la crítica de higiene, hay 20 puntos que son muy importantes y los otros 18 dependen de que hagas bien el punto número uno, saber lo que tienes y mantenerlo siempre al día. Y número dos, ¿cuál es todo el software, firmware, etcétera? Y los procesos de operación de tus sistemas. Y después de eso, viene todo lo demás. Y si eres el jefe de seguridad con una plantilla limitada y un presupuesto limitado, tienes que hacer todo esto lo mejor que puedas. Y de alguna manera es una misión imposible. Porque si realmente analizas el problema, es como el problema de la ropa nueva del rey. Es decir, esta gente está protegiendo adecuadamente lo que necesitan para funcionar con un alto nivel de confianza. Y la respuesta es que no. En el sector de la higiene hacen todo lo que pueden por mantener todas estas cosas lo más seguro como sea posible. Pero probablemente no protegen totalmente las cosas de las que dependen totalmente. Y en un mundo de automatización, y cada día hay más dependencia de la automatización, hay cosas de las que simplemente no puedes prescindir. Bueno, me gustan los think tanks, pero incluso no es fácil tener una esperanza colectiva porque tenemos un ecosistema muy complejo. Estamos teniendo en cuenta la IT, la OT, la seguridad física, la ciberseguridad, los operadores, los ingenieros. No he contestado directamente a tu pregunta. Estoy hablando demasiado, lo siento, sobre qué se puede hacer, cosas prácticas que se pueden hacer en la planta. Y voy a repasar los cuatro pasos de la metodología muy rápidamente y luego elegir las dos que creo que son más fáciles de aplicar. Hasta ahora, las compañías en Estados Unidos y en otros países han tomado libros blancos sobre la CCE y han aprendido los aspectos básicos y sin esperar que les vaya a verles el laboratorio de Idaho. Y han dicho, bueno, esto somos capaces de hacerlo nosotros, es bastante sencillo. Y los cuatro elementos, las cuatro piezas, son las siguientes. Lo primero es identificar lo más importante. Esto lo llamamos priorización de consecuencias y utilizando este gesto con las manos de todo el universo de procesos y sistemas y personas, incluidos subcontratistas y proveedores, que se utilizan para operar el negocio. ¿Cuáles son las cosas que si esos procesos o funciones desaparecieran durante más de un día o más, estarías muerto? Porque esta es la diana, no necesariamente todo, sino las cosas que son más importantes. Y probablemente, si os preguntarais y si preguntarais al CEO y a los altos ejecutivos cómo se podía matar nuestra compañía, ¿cuál sería la diana? Esto te empieza a llevar a las zonas adecuadas de la empresa para tener esta conversación. Generalmente, la gente no piensa en esto, piensa en cómo podemos hacer que crezca nuestra empresa o sostener la empresa y no cómo evitar que nos maten, pero alguien está pensando en matar a tu empresa. El segundo paso se llama análisis de sistemas y esto simplemente significa que una vez que has identificado el puñado de procesos que no pueden fallar, toda la infraestructura de apoyo, hardware, software, lo de personal, lo que apoya estas funciones críticas. Lo tercero se llama consecuencias comodianas y aquí te pones el sombrero del malo o el sombrero del equipo rojo de ataque. Ahora conozco el paisaje y sé cómo llegar a las funciones que quiero matar. ¿Cuál es la cadena? ¿Cuál es la receta? ¿O cuál es la coreografía? Utilizando medios cibernéticos para crear las malas consecuencias que creo crear. Y el último paso se llama mitigación y protección. Y esto significa una vez que sabes todo esto, ¿qué son las cosas de tipo ingeniería que puedes hacer para, como decimos, quitar la diana de la mesa? Tenemos que analizar todos los sistemas y tenemos que contar con las personas adecuadas, los de ingeniería, los expertos en seguridad, los expertos en procesos, la ciberpersona, los de IT y OT. Si somos capaces de reunir todo esto, cuando pulsen el botón para atacarte y matar tus procesos críticos, serán capaces de pararlo, porque detrás o entre bambalinas habrás creado otro tipo de protección que evitará que esa máquina se autodestruya. Tal vez se desconecte, tal vez se ponga en estado seguro que puede crear problemas de producción, pero no se destruirá un gran equipo industrial o cientos de equipos industriales que si se perdieran todos a la vez y si se tuvieron que sustituir, llevaría meses. Por lo tanto, el cuándo está claro, pero el quién no tanto. ¿Cuál es el papel que piensas que deben tener los ingenieros en este nuevo planteamiento, sobre todo para proteger las infraestructuras críticas? Bueno, me alegro que lo vuelvas a llevar a los ingenieros, es nuestro enfoque principal, porque estamos acostumbrados a decir, bueno, vamos a emplear más tiberseguridad y ya se solucionará. En este caso, utilizo la definición más sencilla de un ingeniero, alguien que resuelve los problemas y este hecho de que realmente no estamos protegiendo con gran nivel de confianza lo que más nos importa, al final es un problema de ingeniería. No se trata de más tecnología en este sentido, sino utilizar planteamientos que han funcionado en el pasado, cuando hemos construido puentes, cuando hemos sabido cómo hacer que vuelen los aviones, todo tipo de procesos complejos utilizando planteamientos basados en la física. Los ingenieros, una vez que se ha realizado la primera fase de cuáles son los sistemas más probables, de qué dependemos más. Pueden empezar a imaginarse lo que habría que hacer para que, aunque a este sistema se le dijera que se autodestruyese y podemos pensar en el ataque de Triconics en Arabia Saudí que superó el sistema de seguridad, ¿qué podemos hacer para asegurar que estas máquinas estén al final protegidas? A veces utilizando planteamientos analógicos, a veces utilizando backups, podríamos decir un backup no idéntico, una máquina réplica que mantenemos offline y es diferente a la máquina que han sabido cómo destruir y ponerla online para que te dé tiempo a mantenerte vivo. Por lo tanto, creo que una combinación de la primera fase, identificar lo que realmente tienes que proteger y luego podemos hablar de esto en algún otro momento o más adelante, pero cuáles son estos planteamientos de ingeniería que han utilizado el laboratorio y otros para defender equipos críticos en el sector del agua, de la energía, del gas de petróleo y en algunas aplicaciones militares. Estamos llegando casi al final de la sesión, pero brevemente quería abordar un par de temas. Uno de ellos es vamos a intentar acercar nuestras ideas no solo a las infraestructuras críticas, porque ahora estamos viendo ataques de ransomware, por ejemplo, el ejemplo de Null Skyrow con un impacto de millones de dólares, incluso aquí en España ha habido ataques y cómo podemos utilizar o cómo una compañía media puede potencialmente utilizar este nuevo tratamiento de CCE para proteger no solo a las infraestructuras críticas, sino a una empresa industrial media. Muy bien, sí, gracias. Ransomware ahora está afectando a todo el mundo y lo único que podemos decir con certeza es que el año que viene afectará a más gente. Es un negocio creciente y hasta ahora no hemos encontrado la manera de ni siquiera empezar a frenarlo. Cuando se desarrolló CCE con el equipo de Michael Sander estaban pensando en ataques a nivel de Estado o Nación con adversarios con muchos recursos atacando cosas que son importantes para los países y las grandes empresas y preguntaban ¿se podría vivir sin esta tecnología de automatización? Ucrania tiene algunos ejemplos pero no tenemos tiempo y Ransomware hasta el momento está tocando principalmente IT con algunas excepciones está empezando a atravesar la barrera hacia OT en algunos casos y está obligando a las empresas no necesariamente solo las industriales sino universidades ciudades y en Null Skydrow entramos en un gran fabricante y dicen Dios mío necesitamos conocer nuestros sistemas de IT y de compras para saber lo que tenemos que construir y no lo sabían y documentaron muy bien cómo se protegeron pero nos podemos imaginar en nuestras propias empresas por supuesto a la respuesta y la preparación contra el Ransomware tenemos que imaginar cómo podríamos seguir haciendo el trabajo si perdiéramos ciertos datos críticos en el lado de IT durante mucho tiempo y qué pasaría si llegara a los sistemas operativos y empezamos a perder confianza en esos sistemas qué haríamos lo único que podemos hacer es practicar y tomarlo en serio más gente lo están haciendo pero creo que el año que viene veremos que va a haber cada vez más gente yendo en esta dirección a claves de mencionar la confianza la confianza en vuestros sistemas y quería cerrar esta sesión hablando de la confianza porque por lo menos para mí todo tiene que ver con las personas la confianza la tecnología es otra cosa por lo tanto quiero darte la oportunidad de cerrar esta sesión dándonos a todos algún consejo sobre cómo construir confianza entre nosotros en el País Vasco en España en Europa y globalmente sí un gran tema final hablar de construir confianza en entornos donde se puede perder la confianza en todos los procesos automatizados que hemos construido esta conferencia y he buscado como microcosmos si hablamos de una compañía industrial vasca la idea de que los ingenieros los operadores los altos ejecutivos la gente en aprovisionamiento podemos hablar de diez categorías distintas generalmente no hablan entre ellos y tienen que empezar a reunirse con más frecuencia tomarse algunos vermuts y conocerse por el nombre de pila porque hay que combinar sus conocimientos cuando empezamos a salir al mundo fuera de Euskadi bueno en primer lugar las agencias del gobierno vasco las ciberagencias todos tienen que comunicarse mejor comunicarse más dentro de España y en Europa y en otros países aliados participar en distintos foros donde se puede aprender lo que funciona en distintos sitios Alan Power el fundador de Sands Institute él tiene una manera interesante de resumir toda la teoría y todo el marketing diciendo que él quiere saber lo que funciona me gustan las distintas ideas y me gusta conocer los distintos productos y distintas empresas pero al final el trabajar con otros países en otros sectores saber lo que funciona para ellos y que están dispuestos a compartir y lo de estar dispuestos a compartir tiene que ver con la confianza tiene que haber confianza antes de que fluya esa información bueno confía confío en ti en ti al 100% así que muchas gracias gracias por venir desde Wisconsin hasta aquí así que muchas gracias digo lo mismo muchas gracias love you love you